Todos los días yo salgo a recorrer los barrios de Lanús, camino, me encuentro con vecinos, la masividad que nos dan los medios sociales realmente es muy importante. En Lanús hay una paradoja, casi el 100% de los vecinos está servido por agua potable de redes, pero solo el 38% tiene cloacas. Así que hemos estado hablando con las autoridades nacionales, específicamente con AISA. Hay un plan, AISA tiene un plan, que vino muy lento durante el año pasado. Le estamos pidiendo que revean ese plan, justamente porque Lanús es uno de los, si no el distrito que menos ha sido atendido por AISA en términos de obras nuevas. A ver si podemos rever eso y poder incrementar el ritmo de trabajos en Lanús para que cada vez más vecinos, pero mucho más rápido de lo previsto, puedan tener la oportunidad de tener cloacas, que hace hasta al buen vivir, que hace a la salud. Yo tengo la esperanza, nos están atendiendo muy bien las autoridades de AISA, que pronto podamos anunciar un nuevo plan, que lo va a ejecutar AISA, pero que lo va a estar supervisando el municipio. Participen, opinen, sin miedo, sin prejuicio. Y vamos a tratar de buscar nuestro objetivo, que es todos los días estar un poquito mejor.